está bueno lo mejor separar los dos así un poquito más y una sola mesa así para que no estén tan juntas pues así vaya bien y ya sé por qué mira bonito porque hoy es tu cumpleaños gladys el 15 de septiembre no me acordaba de eso 53 a ver o sea no 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 saber 54 jugar decime vos 71 o 2023 73 23 más 29 ok 70 70 para 30 años para el 2030 más 23 si a mí sea 2023 le quité le quitaba 1971 cuántos años te quedan ya 2023 le quitaban 1971 cuánto la resta la suma la respuesta de la resta 2000 2023 menos mil 171 hombre 53 54 años hay lugares que está malísimo yo le hago los cálculos y 10 de 21 a los panes allá hay otra mesa la última vez la otra que está sola allá donde están los panes la puede servir a una hoja de esa es una hoja de huerta pero de almendras es típico la enchilada la puede servir ahí los tamales que son como platos pues vaya la ventana también es cualquier cosa porque es como un plato y brava es que yo andaba buscando para el mío y me acordé para el de ella es que yo quiero que lo comas lo más típico es que el más típico es con la hoja no con lo más típico es con la hoja yo cuando era la enchilada si como lo pueda servir hija es que lo típico es servido y de todo modo que va a usar para comértelo los dedos, la mano la hoja al final va a botar así como cuando uno come tamales en la hoja que comerle un plato chistín estamos esperando tu plato todas las dos yucas ok sepárenlo ahí en el plato por favor digo en toda la mesa en toda la mesa así separadita separar la frita y la o sea en un lado la frita y en otro lado la entonces lo vamos a hacer así mire esta va en medio esta va aquí esta va aquí esta va aquí y la salsita ok 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 no me vaya así que en hoja de huerta vamos a ver ya le había probado el choco de julio o no si usted cuida de gran mire si me va a tocar probarle el choco a mi ay no está bien bueno está bueno y este quien es de la vesiva ok ok frequecito esto es el ator aquel ah el de sapo ah el de sapo ah ese es el suyo si hey sarca como ha cambiado que falta ya nadie ya nadie nadie ok a quien no ya está allá su pan ok más junto no tiene por qué estar tan lejos y se ha parado mire que lo vieron bien feo uy que feo le quedaron a usted mucho mucho aceite si no me equivoco a la masa o mucho la cosiste o le faltó manteca le faltó manteca no a los tamales no pero es que la masa desde antes estaba ajá manteca manteca una mosca mutante desde que la 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 vimos para le faltaba manteca no es que yo soy sincera yo es primera vez que yo lo tomo que me paro la mosca se nota va diablo como hayas comprado ya he hecho ah hayamos hacíamos como camales camales porque no y es tradición haya comprado pero como es posible ese suceso de que vos siendo la diana la diana y y no se pasa hacer tamales osea es una comida típica 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 de salvador no sinceramente no pero esta es primera vez y con esta primera vez he aprendido no ajá ha ganado experiencia pero ha aprendido no exactamente porque no oigan porque no toda la vida uno vive ignorante así que ahorita ya lo que puedes hacer lo que puedes hacer diana es que si no estás conforme con con los resultados hacerlo para vos o tu mamá o decirle a tu mamá mamá hagamos tamales un día y es que no como yo le dije primera vez que yo hago tamales pues si pero vaya si no estás conforme con el resultado obviamente para una próxima vez que te digamos ya no vas a hacer tamales ya tienes que saber porque si lo haces así ay como que dejaba yo creo que nomás la manteca que le faltó la masa más que todo fue lo que falló es porque le echamos manteca de la que estamos veis y también aceite le echamos bastante aceite es que lleva bastante solo estamos esperando a estamos esperando ya nadie falta hay vos pati y tu horchata de arroz no es la de pey creo yo vaya quiero ver que más que más faltaría nada quiero ver quiero ver que más faltaría de las comidas típicas que hemos preparado este día para presentarlos a todos quiero ver que más podría faltar los panes con pollo ahí están panes con gallina son eso verdad y la y el recaudo ahí está por eso quiero que lo haga ya no es que lo hubieras para tener puesta aparte así mira así ve hace otro pues la presentación si ahorita le damos vuelta y que haga otro nuevo que allá empecemos entonces nadie no pero nadie le va a dar vuelta ahorita nadie ahorita nadie está comiendo cuántos panes son diablitos 25 y no quiere darle no se dejaron comer los demás así solo y los comieron pobrecito el diablo viendo que todos no los iban a preparar entonces se peinó no la vieja ve a la hiena la que faltaba yo sabía que faltaba alguien va entonces está la diana con sus tamales la h clín con la pupusa la alejandra la mona la 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 angie la sarca que no está ahorita la norma con sur el sapo y el capo verde tuyo el tico con el refresco este la vez no dios mío el chistín con sus yucas al frego que faltaba y los panes coco coco lo que ha entrado ahí algo activa porque porque hay venían los panes que no sé que las cosas no sé que en la calle y la nadie con sus panes y la dije hay los panes por la salsa pero después dije está bien al final está bien porque no se han desecho todavía si no me gustan yo te voy a decir niña hola primero tenemos que presentarle a la gente los platillos no mamá todavía no y se ha peinado quien está peinando la tía jane como ha cambiado si la jenny si sorprende que no es normal verla así es que la verdad es cuando estás peinado no baja sorprende porque no es normal verla así pero tampoco estoy diciendo que es mira bonita y esto apenas de comienzas apenas de comienzo ahorita falta mucho mucho ok la tapadera de tu cosa o para ti es que ya están los refrescos eso va el fresco va de último es lo mismo hombre voy que te cuesta hacer un pan en todo eso nada te cuesta solo echarle juguito después días ya tenés todo listo ok me avisan cuando estén listos que ya agarraron esa copita rápido te la consiguió en sólo decía julio que conseguí una copita para salsa ella no dios mío a esta niña hasta ahorita le ocurre ir va a creer y que no la fuiste a traer por la hoja que te pidió pero de huerta y era de almendro que dijeron de almendra y la hoja más bonita le voy a arrancar la huerta nadie te dijo de huerta siguieron ya al medio yo no se puede de huerta no es el balón es el balón es el balón